So que tú, tú estás en la asociación de los hits. ¡Táquiche en la casa! Esto es el trámbito de Baratano. Yo pensaba en quien yo soy, la máquina. Esta es la tanda del irrepetuoso. ¡Ush! Del irrepetuoso. Esta es la tanda del irrepetuoso. ¿Cómo me dijiste? Del irrepetuoso. Esta es la tanda del irrepetuosa. ¡Nada de amor! Queremos plata y ropa. Esta es la tanda del irrepetuosa. ¡Ay! Listen, listen, listen. Esta es la tanda del irrepetuoso. Dedicada para todos los golosos. ¡Ay, qué te pasa, tía y mocoso! La máquina improvisa desde aquí hasta Puerto Ropeto. Soso, gozo, goloso. ¡Uy, qué me la gozo! Gozo, gozo, ¡ay, qué goloso! De seguro está en un billboard. ¡Eleza! Pam, pim, pam, pitón, tiquitón. No me importa si tú eres bonito, maricón. Si tú tienes buca, plata, bájate el pantalón. Que esta noche voy pa' encima con codón o sin codón. ¡Pim, pam, pim, pitón, piquitón, tón! ¡Pim, pam, pim, pitón, piquitón! ¡Pim, pam, pim, pitón, piquitón, tón, 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 tón! ¡Ush! Este es la tanda del irrepetuoso. ¡Ush! ¡Del irrepetuoso! Este es la tanda del irrepetuoso. ¿Cómo me dijiste? ¡Del irrepetuoso! Este es la tanda del irrepetuosa. ¡Nada de amor! Queremos plata y ropa. Este es la tanda del irrepetuosa. ¡Ush! Plata y ropa. La quicha en la casa. Cantándole un colito pa' todas esas mujeres que tienen los subidos son poquititas. Alza la mano si no eres poquitita. ¡Ush! Si no eres poquitita. Alza la mano si no eres poquitita. ¡Ush! Si no eres poquitita. Bueno, ahora sí se formó la ponchera. Quítate tu suéter. Quítate lo que tengas encima que viene la parte del helicóptero. El paso del helicóptero. Dice así. Prrrr, con lo que tenga en la mano. Prrrr, con lo que tenga en la mano. Prrrr, con lo que tenga en la mano. Lánzalo, lánzalo pa'l carajo. También tengo un colo pa' esas mujeres que trabajan con la DEA. ¿La DEA? Si, la... Escucha el colo y no te pregunto esta huevazón, hombre. ¡Quítate! Alza la mano si trabaja con la DEA. ¿Con la DEA? Esta misma la DEA. Alza la mano si trabaja con la DEA. Este hermano sabe. Máquina, dile tú. Esta es la tanda del irrepetuoso. ¡Ush! Del irrepetuoso. Esta es la tanda del irrepetuoso. ¿Cómo me dijiste? Del irrepetuoso. Esta es la tanda del irrepetuoso. Nada de amor. Queremos plata y ropa. Esta es la tanda del irrepetuoso. ¡Ay! Plata y ropa. Ya, ya, ya. Se acabó esto. La máquina está muy cansada para esto. Yo voy para adelante. La cucha en el brú para bail. La máquina in the mail. La cucha en el brú para bail. La máquina en el mail. Mail, 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 mail. Mail, mail, mail. Ay, 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 ay. Yo me voy. Y dice mi manager que no estamos para el remix. ¿Quién es tu manager? La máquina en el ritmo normal y yo me voy. Así. Si no te gusta esta vaina divina, ese es tu propio problema. Ponguitita. Ponguitita. Sos, 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 resu. Mónate. Ha, ha, ha. ¡Gracias!